Hola, muy buenos días. Pues las autoridades continúan muy preocupados por esta situación que continúa siendo, viéndose presentada, el tema de los colados en Transmilenio. Y es que ya muchas personas han perdido la vida precisamente por esta práctica que se ha vuelto común, sobre todo entre los jóvenes y que la policía está intentando combatirla. A esta hora precisamente me acompaña el comandante de Transmilenio, él es el coronel Heidi Berrestrepo. Coronel, gracias por acompañarnos en Cable Noticias. Y cuéntanos, ¿ya cuántos comparendos han impuesto ustedes por esta práctica peligrosa, tal vez, frente a esta situación que se viene presentada? Bueno, buenos días. Llevamos 490 comparendos en este pan piloto que se está realizando acá en el centro de la ciudad. Y del 14 de abril hacia acá llevamos 927 comparendos a infractores, a personas que se han querido colar al sistema. Coronel, incluso han surgido en las redes sociales instructivos de cómo colarse en Transmilenio. ¿Qué opinión le merece esto y cuáles son esas medidas, además de los comparendos que ustedes están generando para evitar esta situación? Bueno, el video ya tenemos conocimiento con nuestro personal de infancia y adolescencia. Estamos ya haciendo un trabajo para ubicar el colegio, ubicar a estos jóvenes y comenzar a hacer unos trabajos de acompañamiento a este colegio. Vamos a hacer un trabajo de prevención con el colegio. Y fuera de eso, con los padres de familia también vamos a hacer el trabajo porque también es responsabilidad de los padres, de las directivas de los colegios que deben de estar pendientes de sus alumnos y de los padres de sus hijos. Inclusive esto puede darle para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar retire la custodia de sus hijos a los padres que permitan que los jóvenes sigan haciendo esto debido a que están poniendo en riesgo su vida. Coronel, precisamente, ¿siguen siendo menores de edad o estudiantes de universidades y colegios los que más utilizan esta práctica temeraria? No, no podemos decir que solamente ellos. Tenemos acá todo, inclusive hemos tenido personas de la tercera edad que han intentado colarse a los cuales hemos hecho el comparendo. Sí, tenemos una alta tendencia de jóvenes, principalmente de universidades y colegios que son los que más se colan en el servicio. Y no siempre hay gente que no tenga pasaje. Hemos visto que cuando cogemos a la persona, le vamos a hacer el comparendo, ella de inmediato saca la tarjeta, no, venga, yo voy y pago el pasaje. Son situaciones que se están presentando que de pronto por la adrenalina quieren hacer esto, pero no saben que están poniendo en riesgo su vida y la vida de los demás. Coronel, finalmente quiero pedirle el mensaje a la ciudadanía porque esto más que una imposición de comparendos es una situación de cultura ciudadana. Yo creo que el mensaje muy claro, lo que nos dijo la señora que perdió su marido hace ocho días, la vida no vale mil ochocientos pesos. Esto es algo de cultura ciudadana, esto es algo que entre todos los bogotanos y todas las personas que vengan a la ciudad de capital tenemos que sacar adelante, el tramilenio es de nosotros. Hemos visto que la comunidad ya se ha apropiado de ese tramilenio y que tenemos que seguir mejorando, pero esto es en cultura ciudadana lo que tenemos que mejorar.